Porque regularmente los tenemos así como distribuidos, la mitad del día están como encerrados, porque a mí no me gusta que estén encerrados, con Marte, en el cuarto de Marte están Rosa y yo, y por poco que son los atestinos, de hecho así les digo los atestinos, y ellos tienen un arenado porque es el cuarto como más grande de la casa, y ahí están encerrados la mitad del día. Y ya después, pues Freda se la pasa pues pidiéndome cariño a mí, y anda afuera en la casa, pues si no luego se encierra conmigo, y cuando yo veo que ella quiere encerrarse conmigo, pues ya agarro y saco a los atestinos a que andan ya por toda la casa. ¡Qué horror! Siempre tienen que andar separados. ¡Ya estamos en vivo! ¡Ya hemos estado en vivo, pero no puedo nada, porque ya estoy en su canal y no me aparece nada. No, oye, estamos en vivo, te lo voy a mandar, estamos en vivo. Ella, tú te vas a escuchar en el stream. Los tres nos vamos a escuchar en el stream. ¿En YouTube o en YouTube? No, en YouTube, ya te mandé el S. Ah, ok. En S. En S. Y ahora tiene poquito retraso, ahora sí está más, menos menso. ¿Por qué hiciste? Le puse eso de que menos retraso. ¿Es una opción? Era simplemente escoger esa opción. Sí. Voy a poner desde un poquito antes de donde te estaba diciendo que vamos a hacer el trade. El negocio. Sí, la negocia. La negocia esa. Ah, la carga bien rápido, no manches, ya terminó de cargar. ¿Te ven y se ven y se ven los otros juegos, güey? ¿En qué forma? Te ven y se ven los otros juegos, no sé, es que es como otra cosa, es como... Como los... No sé, se ven como más... No sé. Ah. Te he conseguido a los todos. Te escuchas muy lejos. ¿Cómo estás para explicar? Súbele todo, amor. A ver, ahí está. Súbele todo. Es que no quiero que se escuche ella, porque luego escucha como un feedback. Ah, sí, yo también. Sí, ¿verdad? Por eso le bajé hace rato. O sea, había un arma ahí, qué chido. No, sí se ve, sí se ve diferente. Se ve increíble, la verdad, o sea, la cantidad de detalle que tiene el juego es impresionante. La iluminación, mira. Ah, ahí ve los dos specks. Dos specks, ¿esí se llama? Sí, ¿no? Dos specks. Pues sí, ¿no? Son así como que polvito. Normal de todo lugar, así. De ningún videojuego, pero de todo lugar. Mira, aquí le puedo hacer el ping. Bueno, a ver, no sé si detecta que lo voy a hackear, entonces vamos a grabar. ¿Le puedo hacer el ping? Ese está chido, ese hace que rebele a todos los... No, se enojó. Se dieron cuenta que lo saqué. Ay, esos chavos son más... 90% máquina y 10% humanos, ¿cómo no se van a dar cuenta? Ajá. Por chavo. Vamos a poner Oli en el chat. Ahí está Luis. Ahí está Luis. Hola Luis. Bueno, vamos a hacer el... El trueque acá. Vamos a ver qué pasa. Está chido, no te deja pasar, mira. Ahí están los datos de su vecino hace rato con su cómica. Sí. Ay. Chavo, chavo. Le decía a Luis que me sorprende la cantidad de animaciones que hacen para este juego. O sea, los personajes se mueven como realísticamente. No están nada más ahí parados, como que hacen cosas. Sí, yo siento que cuando lo ves de primera instancia eso se nota. Creo que eso es de lo que me refería. O sea, se ven diferentes. Como que... A eso me refería, creo que hace rato, como que hay más cosas que ni siquiera puedes poner como que en una lista porque están ahí. Pero solo las ves hasta que alguien más las entienden, yo creo que es muy bien ambientado y todo. Incluso las animaciones que ponen cuando estás como que cargando ciertos elementos de configuración también se ven diferentes, pero no sé explicar como que se ven diferentes. O sea, se ven como más crónicos. Mira. Por ejemplo, este güey fue y se volteó, ¿no? Él estaba como pendiente de su celular o no sé qué más estaba viendo y empezó a voltear a ver el chisme. Y luego este güey, mira, o sea, cómo se sientan y todo. A ver, primero, ¿qué es eso? Está mal que lo ves a ver. Oh, su verdad. No, 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 no. Oh, su no está fuerte. Dale, vamos. Con todo, soy Street Kid. No avisé del stream, Luis, porque me banearon de Facebook una semana. ¿Por qué me banearon, güey? Porque le estaba diciendo, güey misógino, ¿qué es misógino? Fue una pendejada Ya luego te cuento bien No, o sea No me dejan publicar nada más Mira, mira Las animaciones ahí me gustan mucho Donde le dice Ahorita vas a ver Lo que hace ahí Donde lo muestra y todo Increíble Las animaciones Ahí por arriba Ahí está Y hasta José igual Vamos a preguntarle Me puse a hacer un montón de side quests Este es todavía el prólogo El prólogo 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 del juego O sea Debería ser mucho más adelante Ahí está Royce En el fondo Ay, qué cierto Ay, qué miedo Eja, eja Brick era el que te decía que era el jefe de la mafia De la pandilla De la pandilla De la pandilla De la pandilla No sé qué hace Sí, yo le voy a decir Y él va a ir con el chisme Chico Just like that Without batting a fucking eye Jajajajaja ¿Por qué te Cy Salesforce ¿Por qué te rente o no? ¿Por qué te refieres a pero te refieres a психas? No tengo suficiente fuerza para pegarle así ¿Cómo se le mueve el ojo? No, no, no ¡No! Ah, le quité el virus, eso fue lo que hice, es que lo hackeé, hackeé el chip pero no sabía que le había quitado el virus Ah, sí es cierto, porque le quité el virus e hice una copia, sí es cierto, sí es cierto Bien listo el chavo Había tres niveles de hacking y pues hice el más, el segundo más difícil Entonces si pagaron, si pagué entonces, ¿no? Sí, pero no con tu dinero, con... Con el de militar Militar Están de miedo Sí, o sea, tengo que ver así como que se mueven independientemente, coño, no sé a quién ver Ah, pero ya me puedo mover yo A ver, pues, dame el robot No, dame el robot, tranquilo No, dame el robot, tranquilo Ay, mamá, me está chingona las animaciones, está increíble ¿Qué? ¿Qué? Ah, está atacando Militar ¿Seguro rastrearon la... tarjeta? Sí, no, pues estaban, estaban, ajá, se dieron cuenta de que, de que pasó y el virus no funcionó ahí así Y agarrando cosas como siempre A ver, ¿y cómo no estuvo allá? De la emergencia y él agarrando cosas Ah, acá está, acá está, acá está, acá está, acá está No 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 O sea, si veo que es una emergencia, lo primero que hago es salir Si Sergio se pone todavía a investigar y... Es un juego, te esperan Mira, ya se armó el desmadre Vamos a ayudar a... A los de... al... Me cae bien porque dicen que escuchan metal y no sé qué Oye, fíjate que no baja de 40, o sea, podría estar peor No Más que estoy streameando Ya, quítate coño Ve la, ve la, ve la ¿Qué fue, amigo? No sé, no le quiero disparar Ropita No, espérate Espérate, hay loot A la madre, este güey lo partió A la madre, tiene la espada La katana Ay, perdón Loot Está como muy fácil, ¿no? Supongo que porque hay un montón de gente Sí, supongo que hay mucha distracción Y sabes que sí lo jugaría Porque para disparar Como una asistente, ¿no? Sí Está chido Y tú decides qué tanto Ese chavo ya estaba muerto La mal le avisé En el tiro de veas No le avisé A la madre ¿Qué pedo? No me dejas ¿Por qué no se...? Ahí está Y saqué un arma de un torso ¿Qué dijo? No sé qué, cabrones Cabrones, dijo cabrones Ah, no puedo guardar porque estoy en combate Ah, me quemé Siempre hay tiempo para agarrarte A ver, hay más allá Júralo Ah, aquí es donde pelea creo que Royce con el No, necesito ver esto Vamos a acabar rápido A la madre Me va a madrear Meredy Creo que no va a regresar Lo va a hacer diferente No, está matando Vamos a cambiar de arma No, cambiar de arma Ahí está Ahí está Uy, está bonita esa, ¿eh? Y está Con morada rosa Los vuelos A la madre, me bajan rapidísimo Me salen volando Sí, está chido Vamos a probar la otra Puta madre, sigo tratando de tirar una granada Ah, no, precisamente la dólar Esmeralda Fred a Fred a Fred a Ah Ah Ay 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 ¿Qué cosa? ¿Qué disparas más? No le disparé más, agarré sus cosas Que como que explotaron Se hicieron puré Eso fue un glitch Tipo, sí Sí se escucha como que el eco con Adriana Bastante De hecho, pues Bueno, ya No voy a lutear todo A ver, ¿ahora dónde hago? Shred? Ah ¿Qué es Shred? ¿Qué ejercicio? ¿Qué es Shred? No sé Oye, nos hicimos amigos Find a way to free brick ¿Y dónde está brick? Vamos a ver si me lo marca en el Ahí está Ay, si puedo Tengo que rescatar a ese wey Esta madre no me sirve, coño Necesito otras armas Esta pistola es una metralleta Estaba drogando a ese chavo Eh Podrías que decía que los de Militech usaban eso, ¿no? Sí Esa droga que usaban Para aguantar Y Adriana así calladita Oye, ya que terminé esta misión Voy a... Pues ya voy a salir al mundo Para que se vea Verga, le iba a disparar a él No hay fuego amigo ¿Qué pedo? ¿Por qué le estoy disparando a ese? A la madre, necesito más fuerza Ya, la escopeta Sí Sí, claro Necesito más fuerza Ahora sí No, coño Creo que le hice uno Ah, sí, sí ¡Cúrate de antre! Ahí está Y qué trae esto Ah, componente Ah, pensé que iba tripulado No, es un robot No, no, no Porque ese era Brick Brick era el que se metía como a Lone Ahí está, mira Yo hice Ah, ya Está Mamalón A la madre A la madre Forgot to say thank you No hay colaboración de Perturbator Eso era en la En la En un comercial Dijo Es que Es que Chucho comentó De Perturbator Pero no hay colaboración Como tal No sé si es un comercial O no un comercial Del juego Pero es algo así Súper pequeño Pero sí hubo Sí, pero Es muy pequeño Por eso No hubo Anuncio Así Claro Hostile area Ahora sí puedo guardar Y puedo lootear Creo que ya no tengo Ajá Ah no, sí tengo espacio Acá hay otro No entiendo No entiendo Cómo va Cómo va a funcionar La última O sea Cuando sales Ya ves que Meredith Te Te Llegaba Y así No sé No sé qué va a pasar Ay no A ver Cómo nos chingaste Te pasas de verga Sí, Aleja Adriana Aleja Adriana ¿Cómo eres? Aleja Adriana No, es por el sonido Aleja Oye mira Aquí hay un arma Está chida No mames No inventes Es como Tres veces el arma Que traes ahorita Es como Un Una Una bazooka Supongo A ver A ver A ver Vamos a equiparla Este es mi personaje Le voy a enseñar a mi personaje Ya que están Ya que están aquí Ahora que están todos reunidos Ahora que estamos todos reunidos Le voy a enseñar a mi personaje Cuatro personas viendo Una de ellas soy yo Mira este es mi personaje Está muy brillosa la ropa Ay me gusta Más Por favor Más prendas Me gusta más esta Porque es así como que Tejidos naturales Más oriental Mira Está más chido Es una Guerrero Samurai Entonces se ve cómoda No te importa Se ve cómoda Mira es más Vamos a ponerle Ah no no Tiene No tengo katanas Tengo machete A ver Que hay No me gusta Se ve más chido La vas con los Otras botas Con los nuts Ah que tiene No es monetizado No necesita Tener contura ¿Quién sabe? De hecho supongo Que me van a flaggear El stream Por la música Pero no le quite Bueno le va a quitar Qué lástima Porque la verdad La música está chida Está increíble No pero nada más La copyrighted O sea creo que Las canciones del juego No Bueno no sé Le va a quitar todo Y ya nada más Le voy a mutear Cuando la radio La radio La radio Bueno no vamos a mutearle Todo Por cualquier cosa Para radeo La radio La radio Como que a mí Ese güey Como menso Como Dum Dum ¿Quién es él? Será un Una Una referencia De Iggy Pop Porque hay Bastantes Hay bastantes Referencias De canciones Hay un Hay un Hay un Que se llama Beat on the Brad Y es el de Psycho Killer Beat on the Brad Está Está chido ¿Y cómo Find a way To free Brick? Según ya lo hice ¿No? ¿Qué puedo? Ah pues abre la puerta Ya lo hice ¿Dónde está Brick Cell? Ah es que Brick Es el otro güey Si es cierto Yo pensaba Que era ese güey Brick era El que era El que era Antes Ya Claro Tienes todas las razones Bueno a ver Vamos a Vamos a liberar A Brick Ah mira Casi se ve Chicho me puso Un corazoncito Ahí está Mira los Los de Estamos en Militex Si Ya pasaron El chino Pero será Que Brick Está adentro No entiendo No está siguiendo El El camino No pues ya No me marca El Brick Pues No pues va a regresar A ver Vamos a buscar A Brick Vamos a buscar A ese chavo A ver si lo podemos liberar Carga rapidísimo Mira En consola Cuanto cargará Cuanto tiempo cargará La puta Un minuto Esa madre No digas Puta Te van a Ahí Ahí No es Facebook Pero donde está Brick No entiendo Yo creo que lo que juegue Ahorita lo voy a volver A jugar ¿Por qué? Pues para concentrarme Como que no puedo Pero yo Yo lo Siento que va bien Pero es que no he luteado todo Y así O sea Así no es como juego yo Es demasiado luteador Todo tienes que llevar Ratero Así me llevo El centro de mesa Todo Uno que otro Cubierta también Los cubiertos también Todo se tiene que llevar Este ¿De dónde vengo? Desde acá ¿No? Coño Pero no puedo Sí puede Si tú crees en ti Sí puedes Sí ¿Será que puedo corriendo? No tengo el doble salto todavía Pero sí hay Sí hay ¡Ay! ¡A huevo! ¡Ah! Sin doble salto ¡Ay papayito! ¡Ay papayito! Enemies have been alerted ¡Ay papayito! ¡Ay papayito! ¡Ay papayito! ¡Ay papayito! Pues igual les devuelve el dinero, quién sabe, el primer pago ¡Dame la pistola! Ya están bien muertos Se le dio rigor morto y se agarraron la pistola Ahí está Brick, mira No lo veo O sea, ¿se vuelven hostiles esos güeyes? Sí, porque lo vas a liberar, o sea, se supone que es como ahora alguien no un gratón Bueno, ¿tú para quién trabajas, pues? No, verga, necesito un código Pero no puedo hackear ¿Qué floté? No sé ¿A Brick? A Brick Verga, sí lo maté Bueno, lo liberaste de su... Lo liberé de su prisión Llamada cuerpo No, lo maté, Brick No Maté a Brick Ay, no Brick Ya eres libre Ya eres libre, Brick Rip, Brick Brick No, definitivo, lo voy a hacer después otra vez O sea, no hay pedo No me molesta, o sea, nada más pues para el stream Vamos a seguirle Brick, dos mil cuarenta Dos mil setenta y siete Pobrecito, Brick ¿Qué opinas hasta ahora, Adriana? Está ahí Ladri Adriana Ladri ¿Qué opinas hasta ahora? ¿Qué? ¿Qué opinas hasta ahora? Estas son muchas cosas al mismo tiempo Jamás podría jugarlo O sea, literal, jamás podría jugarlo O sea, entre ratos digo ¿Qué exagerado es antes que lo tenía que volver a jugar otra vez? ¿Verdad? Yo sí lo voy a volver a jugar, la verdad Por eso es que quería ser un nuevo personaje para el stream Porque no quiero así Mira, ay, se ve precioso todo Ay, qué bello O sea, va a ser otro personaje para el stream Porque no quiere arruinar sus estados, ¿cómo? Sí, algo así Pues quiero explorar todo así, normal Y ya el del stream, pues ya es un juego diferente No vino Meredy O sea, ¿y qué pasó con esa vieja? ¿Se la mataron? No entiendo Sí O sea, si eso es de las cosas mal ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, no, o sea, la pudieron haber despedido también No, pues esos son corpos Pues los mandaron a la división de otro país Son corpos, la mataron Militex México ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres ver? No, no, o sea, la prohibición de otro país No, por lo que te describiste Voy a hablar con elrich Con Brick Que pedo, vamos a guardar No, no se puede guardar, que pedo Ah, porque dice Area Hostile No, no se puede We did it ¿Cómo está el encargado? Ya, estúpido Sí, verdad, es muy Karen Ahí luego vi V Así se llama en Español de España V, no, me dejan entrar Ya me habló Dexter Él es el que me dio el trabajo No, 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 no Tienes unas trompas Hasta aquí he visto ya No sé qué pasa después Ah, ya subí dos niveles Ah, la puta Vamos a ver Cool Quiero ser más cool Ya no puedes Técnica la ability Porque luego eso me deja hacer cosillas Y se ríe nada más Adriana Si me robo este carrito Uy, están chidos Y la ropa este, güey Sí, ese es el concepto básico de un RPG Sí, tú eliges así como que en lo que te quieres especializar Lo más chido aún es que Es que te Aquí Aparte de subir del nivel de lo que tú quieras También lo que más uses también sube de nivel O sea, digamos que si disparo mucho con pistolas Las pistolas suben de nivel Ah, ok Es como si fuera parte tuya también Como las herramientas que tienes Pues sí, supongo No sé Pues sí Tú subes de nivel también tus armas Tú subes de nivel Ajá, pues sí Entre más lo uses Mejor te vuelves No, está chido Como que se siente natural de esa manera Ala, se ve increíble la ciudad en el fondo O sea, esta misión fue la misión De los 40 minutos de gameplay Pero aquí terminaba O sea, donde salía Y no salía ese güey Salía Salía la otra Salía Meredith Con la que Con la que había quedado así De entregarles el chip y la perdejada Ya estoy en Kabuki Y este Ah, o sea, aquí es Kabuki Esto es lo que te digo, Adriana Que acá, por ejemplo Esta es la zona que se llama ¿Cómo es que se llama? Acá se llama Northside Y este es del área industrial Esta es ciudad industrial Ajá Y este es Japantown Y acá está Acá está Kabuki Que es así como Como japonés Pero pobre Y Japantown es japonés Pero rico Y acá Little China Pues obvio Ajá, o sea Y se ve que para acá Está como que el área industrial Y para acá está La parte de la ciudad ¿No? Creo que allá Allá es este Japantown Y a donde vamos acá A Kabuki Los edificios No son tan grandes Porque no es la parte Principal de la ciudad Y aquí podemos llamar A nuestro carrito Es para llamar al carro Sale como Roach Y viene así Y es como Roach Que venía así Ay, sí, mi vida Arriba de una casa Espera cuando Cuando se No Me van a banear No, 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 no Ah, no Sí le quité Sí le quité Esa madre, ¿no? Pues le dejaste uno Nada más No, no, no Le quité copyrighted music Ah, bueno Pero dijeron que De todas formas Se banean Sí le va a poner No station No podemos escuchar música Y quitéle Lo ibas a dejar Nada más el radio No, le iba a quitar La radio El original soundtrack No creo que lo baneen Pero la radio sí Entonces mejor Le quito toda la radio A la madre Se ve increíble Alas, se ve súper bien La ciudad de noche Esta parte de la ciudad Digo Ay, sí Ese es un tren Que hay de los nuevos juegos Que en todo parece Que acaba de llover Porque Para el ray tracing Y los efectos Y todo eso No manches En esta parte de la ciudad No había estado Y sí se ve diferente De la otra ¿Verdad, chiqui? Sí Sí, no manches Ah, no, no, no Sí había estado Aquí es Kabuki Aquí es Kabuki Sí, sí Está así Grafiteada Y todo Tiene bastante detalle ¿No? Tiger Claus Porque es los que Los que Mandan en este Ala, ¿cómo se ven? ¿Sabes qué? Ah, no Es un kilómetro Voy a decir Voy a ir corriendo Pero Pero está muy lejos Bueno, y acá Acá en PC No tiene tantos bugs Ah, sí Y bueno Y decía Decía Chucho Que sí Que me haga de otra facción Pues sí La neta Me voy a Me voy a El otro El que voy a hacer En el stream Lo quiero hacer de corpo Para que pues vea Así como que Cómo cambia todo eso Ah, están chingones Los grafitis En las calles Forbes Pero es una calle ¿No? Es el nombre de la calle Sí Patrocinado por Forbes Y la verdad Sí tiene contenido político Pero está como En las cosas que lees Porque este En unas cosillas Que he visto Hay bastante crítica Al capitalismo Y así Y a los sistemas De salud De Estados Unidos Y todo eso Pero está en como Las cosillas Que puedes leer Son unos chips Que te dan Aquí está Aquí está el club Vamos a Lizzie's Bar Para que vean Lizzie's Bar Está chingona Esa Ese carro Mira Como clásico ¿No? Ah, sí Es como un Cadillac No sé Seis llantas Ese es el que tiene Seis llantas Que me gustó mucho Ah, ese está bonito Y ese está bonito El color está bonito Pero ese está mamalón Vamos a ver el antro Por dentro Este es Lizzie's Bar Está chida de su ropa Y todo Ella es la que sale Por eso es que No escogí ese cabello Porque había visto Ese personaje Ah, ya Ajá ¿Puedes comprar Ropita de Lizzie? No O no sé Mira También hay gente Ajá No todos son esbeltos En Cyberpunk Ajá Inclusión Ahí está el antrito A la madre Los colores Se ven increíbles A pesar de que No está con Ray Tracing Está brutal Mira Ella es igual a la otra Pero en otro color Otro color ¿Qué pedo? Eso A la madre La animación Hasta abajo Que no fuimos Hasta abajo Uy, es increíble No mames Es ese güey Qué pedo Ajá Cállate Es un juego Ay, está chingona la iluminación O sea, y ve la decoración De todo O sea, está Súper increíble O sea, nunca había visto Un juego con tanto detalle Con tanta tensión Ah, es que sí Tiene retraso No le puse El mínimo retraso ¿Dónde era para subir? Ya se me olvidó No, era por adentro El viernes El cuerpo lo sabe ¿El qué? El viernes El cuerpo lo sabe ¿Quién dice? ¿Cómo subo? Ah, sí, cierto es viernes De hecho Aquí, aquí encontré Un güey orinando ¿Te acuerdas? Ah, sí No te dijo nada Y estaba Se me quedaba abierto Aquí no se puede usar El espejo ¿Qué pedo? Aquí está la gente Que es O sea, la El brain dance Que es así Como realidad virtual Aquí se trata Como si fueran drogas Entonces la gente Llega a hacer el brain dance Entonces como que Llegan a drogarse Y estos son los cuartos Donde lo hacen Ah, ya no encontré Cómo subir Pero vamos a seguir Haciendo las misiones ¿Qué subió por adentro? Pero ¿por dónde, amor? En algún Alguna parte En el periódico No, pero No, no Ya me voy A la madre A la madre Me quiero robar esto No está tan así Un jueguito de Batman Pero no está Pero no está Tan detallado ¿Qué hay ahí? Porque hay un batecito ¿Te acuerdas donde íbamos subiendo? Ala, porque hay aquí Como Pantallitas en la calle ¿Te acuerdas Donde iba subiendo Por una escalera Y veíamos como cuerpos? Y de repente Me empezaron a disparar Y yo A la verga ¿Qué pedo? Estuvo chido Ala, está increíble la ciudad La verdad O sea No sé si le haga justicia Al stream Obviamente no Pero Pero cuando lo vi Yo dije No mames Se ve tal No, se ve mejor Que en todos los trailers Que había visto La verdad O sea En serio me sorprendió Me impactó Demasiado Que se viera Aún mejor De lo que De lo que se veía En los trailers Nunca había visto eso Siempre es así Como que le bajan A la calidad El anuncio Hice Bottoms up How How it feels To be on top A la que terrible El futuro sexualizado Fuyutsuki Fuyutsuki no es el Ay perdón Disculpándome con la gente Del juego Fuyutsuki no es el 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 Evangelion ¿No? El profesor Fuyutsuki Ay Lilia No Brilla hermoso Dice Es viernes Ah Es viernes Y el cuerpo Lo sabe Fue Luis El que lo puso Ya Ya Es que no Veo el chal Lo veo entre ratos Es viernes Y el cuerpo Lo sabe Sí Tiene ratos Que lo puso Y yo Si bien Como este Es viernes Pero el cuerpo Ya no lo sabe Es viernes Es viernes Y el cuerpo Se queda en casa Ya no distingue Que día es Coño Hasta los puestos De hot dogs O no sé Qué madre Venden aquí Están así De neón Bueno Ahora sí voy corriendo Porque ya no está Tan lejos Mira O sea Esta parte ¿Cómo es? ¿Esta parte ¿Cómo se llama? A ver Vamos a ver Esta parte Es No No es Watson Dígame el distrito Little China Esta parte Es Little China O sea Está mejor que Watson Porque Watson Está todo Perdón Watson Que Kabuki Kabuki está todo así Jodidón Más gente gorda Ajá Más gordo todavía Este diablo Mira Ajá Corte emo A la madre Ajá Están chidosos Los brazos así Sí Los brazos dorados Sí Ah Está atrasadísimo A ver Escriban un comentario A ver Alguien escriba un comentario Para ver cuánto tiempo Es que no le puse Eso del retraso Era Se puede hacer Que tenga como Cinco segundos de retraso Pero Pero No se lo puse Se me olvidó Coño A ver Escriban algo En el chat Quien sea Vamos a poner algo Vamos a poner algo Ahí está Hola Ah la madre Si tiene bastante retraso Coño Se me olvidó Ponerle El low latency Si tiene un modo Para que tenga menos retraso Pero se me olvidó Ponerlo Puta madre Bueno Pues ya para la otra Mira Makoto No ¿Cómo es que se llamaba? La de Ghost in the Shell Ay Makoto Kusanagi ¿No? Mira que igual está bonito Este es Este es el club De Donde Donde se reunía Donde Donde se reúne Perdón Donde está Como la Rockerboy Que era amiga De Johnny Silverhand Que Johnny Silverhand Es el personaje De Keanu Reeves Y ella se hizo dueña De este club Dejó de ser así Rockerboy Y se hizo dueña De este club Y este Y ella se volvió Fixer Y Fixer Son los que te dan Las misiones Los contratos Y todo eso Entonces creo que voy a hablar Con ella Supongo O no sé Ah Me fui por otro lado De hecho En el En el En el Gameplay Que Que mostraron Oye Este carro Está chingón Ay Este es un cuadra Este carro Se llama cuadra En el gameplay Que mostraron Llegabas por acá Y te encontrabas Allá Aquí Ahí No sé Si está Allá Está chingón Este carro Y la motito Esta motito Cada carro Tiene O sea Están los carros Normales Que nada más Cambian de color Y están los carros Que son como De las facciones Esta es Bueno No sé Si esta tiene facción Pero esta se ve Claramente Que es de los valentinos De hecho Creo Que esta es La moto De Jackie Si mal no recuerdo Y acá dice Valentinos Ah Ah mira Las placas Son un código De barras Está chido Coño Me cae Me cae Que haya Tanto retraso A que hora Sale Keanu Reeves Keanu Reeves Sale Yo creo ¿Saben que voy a hacer? Voy a reiniciar El stream Y le voy a poner Low latency Para que Bueno No 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 Porque No Luego No sé No sé a que hora Sale Keanu Reeves Voy a hacer las misiones Hasta que salga Es que tienes que hacer Ahí un Tienes que terminar Este robo Y de ahí Sale Keanu Reeves Ah ok ¿A que hora Sale Keanu Reeves? Es que sale Casi todo el juego Adriana O sea No es un personaje Secundario Es Es coprotagonista Tal cual O sea Sale casi Todo el juego Después del Del prólogo Ahora se ve Increíble Todo Así está Jackie Su mamá Yelo Ah, sí, The Major League Porque son de Están en el Afterlife Que es el lugar más famoso de Fixers Es donde va el quién es quién De los mercenarios Chica Dice El score que le ponen en su primera misión En tipo flashback Está genial Ah, sí, porque puedes jugar como Keanu Reeves De hecho Está chingón este lugar Ya lo hemos visto como cinco veces Pero está increíble No dejo de sorprenderme Y ese güey tiene Como la chamarra esa Pero es cabardina Está chido Los ojos De America Don señor Y a cada rato grabo Ese güey no es el que estaba afuera Caminando Mira, o sea Siempre está esa ¿Te acuerdas que salía como en el...? Es que camino raro Porque estoy con el control Y como que le muevo un poquito ¿O quién? ¿El tipo o yo? No, el grandojo Ah, sí, no sé Claire ¿Quién es Claire? ¿Quién es Claire? ¿Son hologramas? ¿Son hologramas? ¿Parecen hologramas? Ay, no sé Ah, no Son personas Ah, la está mamalón Este lugar, eh A su madre, güey ¿Viste, güey? Mío Sí Ah, la está chingón Aquí está roto, ¿no? Mira Este monitor está roto Ya está viejón Ya, ya Ya pasó bastante tiempo Este chido es su... Su... ¡Ah! ¡Róbaselo! 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 ¡Mátala! ¡Mátale! 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 Aquí sí Mira el vaquero El vaquero galáctico No manches La marca en la pierna En la pierna dice Arasaka A la chica está chida Mira, o sea, Kiro ese outfit Está chido Ay, ojalá hubiese menos Este delay Este stream fue improvisado Para la otra sí le voy a poner la opción de menos delay Porque sí, solo son como 5 segundos de delay En el otro modo Y pues Se puede interactuar más fácil A ver si no me tiran en el stream por la música ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo? Pues sí, es que no está tan poblado el juego No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no Dijo que ahí estaba La fixer más importante Pero no la veo ¿Dónde está? Ah, es que Johnny Silverhand El personaje de Keanu Reeves Lo va a dejar de decir Este El personaje de Keanu Reeves Se hizo famoso Es el Rockerboy como el más famoso Porque ese güey explotó Una bomba atómica En el edificio de Arasaka Orazaka De Arasaka Y por eso O sea, como que fue el güey Que dijo así como que Vamos a destruir a los corpos O algo así, ¿no? Está cabrón Eso coño ¿Y cómo se hace la cámara? Morgan Blackhand O sea, sé que ese güey es famoso Pero no sé por qué O sea, igual era parte de Como del gang De Supongo De Johnny Silverhand A ver, escribe otra vez en el chat Yo creo que lo tenía atrasado Yo creo que lo tenía atrasado Ay, qué chocante Ya me quiero Ah, no, pues no tiene tanto retraso Fíjate Bueno, ya no A ver Acá igual O sea, se vio el trailer Ahí hubo un trailer Donde entrabas aquí Pero pues nada más está ahí Y todo esto No sé qué pedo No, no tiene tanto retraso Ay, Marcelo está viendo Oli Sí ¿Cómo? ¿Cómo? Que tiene rato que está No dice no Oigan, déjeme sentarme Oigan Ahí decía Militex Sud Yo quiero Militex Sud Espérate Ahí está Ah, me robé un Militex Sud A ver, a ver Vamos a ponernos ropita ¿No? Acá está Ayu Qué elegante Mira Este es mi personaje Ah A ver A ver, él De izquierda De derecha a izquierda Perdón Él es Dexter de Sean Él es el Fixer Él es el que Los Fixers son los que te dan las misiones Él es el que me dio la misión ¿No? Este Ella es T-Bone Era T-Bone No, me acuerdo T-Bog T-Bog T-Bone T-Bog Y ella es Y ella es Voodoo Boy Me imagino ¿No? Este Ella es Los Voodoo Boys creo que eran de Haití Y ella es como nuestra hacker Nuestra hacker oficial Y pues él es Él es mi amigo Jackie ¿No? ¿Es él? ¿Es mi amigo? Sí T-Bog T-Bog Era T-Bog Se chía la voz de ese güey No, no le voy a Bueno No quiero ser sapo No quiero ver lo que te llamas ¿Cómo podemos ir a la planta? ¿Qué tienes para nosotros? Esto No, no hay nada Me y Next ya vienen a encontrarme Obviamente, debería ser un trono en la planta Aquí ya vamos a ir a hacer el robo No, lo veo 30% No, no hay nada 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 Ya quiero ir a la torre esa de Arasaka Espérate, estoy pensando Ah O No hay nada No hay nada el dinero me voy a poner los audios para escucharte a ti me voy a poner los audios para escucharte a ti ah no este tiene otra entrada maldita sea Te estoy moviendo de lado a lado No hay más preguntas, ya luego lo hago bien Lo primero que voy a hacer cuando terminemos es hacerlo todo otra vez ¿Por qué? Si nada más es para hacer, para explorar bien y todo ¿Qué pedo este, güey? Ah, está chingón por dentro Está chingón por dentro ¿Cómo? Ajá, pero pues no con mi inteligencia artificial, ¿no? Ah, ok O sea, me van a llevar, entonces Vamos a vestirnos bien Ahí está, ya Ya vamos así Elegantes Vamos a ver si me dieron arma mejor, de hecho Nada, pura basura Pura basura ¿El qué? Está chingón qué Sí, está chingón De cuerpo ¿Cómo? ¿Cómo? Marge se puso Qué elegancia la de Francia He, 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 he He, he, he He, he, he fire Deilli la. Ya Es Ya Ya Bien Bien Su Madre sí. Voy a la torre de Arasaka a robar el chip ese. Bueno, y spoiler, el chip ese es Keanu Reeves. Ah, sí, tiene como cinco segundos de retraso. No tiene tanto. ¿Sabes qué? Mejor márcame a mí para que te escuche bien. Sí. Marca, marcame a mí. Ah, perdón, pero es que pensé que era lo que todo el mundo ya sabía de la misión. Pero no dije qué pasaba. O sea, tranquilo. No dije cómo era. Ah, está chingón esta parte de la ciudad. Este es como el centro, supongo. A ver dónde estamos. Vamos a ver el mapa. Estamos en... Arasaka Waterfront. O sea, seguimos en Watson. O sea, todo el juego que he jugado hasta ahorita han sido aquí. Ya llevo como 10 horas. Todavía está toda esta parte de la ciudad. Pues ya, yo creo que te voy a escuchar mejor. Ay, está súper bonito acá. Mira los arbolitos y todo eso. O sea, y el bonsai está... O sea, él está súper detalladísimo. No manches. ¿Por qué no te vas... ¿Por qué no te pones audífonos? Es que me escucho. Como que... Como que se escucha un... Pero era porque estaba hablando Lucy y yo y tú. O sea, pero ahorita como somos nada más los dos, pues ya. A la madre es que me lastima ese eco que hay. ¿Y yo qué? ¿Paso? Ya te escucho mejor. Totalmente diferente. Ya no veo el chat. Si alguien comenta ahí, dime. Ay, sí. Está increíblemente detallado. Me sorprende un chingo. O sea, estos güeyes no son androides. Son personas, pero están modificados a tal grado que ya... Casi la mayor parte de su cuerpo es así. Pero creo que son solo implantes de piel. Porque si te haces demasiadas cosas... Te da una cosa que se llama ciberpsicosis. Sí, de hecho... De hecho, uno de los... Uno de los quests es cazar como a 17... Cyber... Cyberpsychos. Y todos son así como que tienen sus habilidades especiales. Está muy chido. ¿Cómo hemos estado trabajando 18 horas? Sí, de hecho... Sí. Lapiz lazuli... Si. Es un tipo... Ajá, es una piedra. Sí, y aparte está chido, o sea, si llego a la zona nice y todo, pero aparte igual está chido, que ni siquiera estoy en el centro de la ciudad, o sea, estoy en las afueras, esta parte sigue siendo Watson, este es el distrito de Watson, este es el distrito de Watson, y pues todo está pasando aquí en Watson y parece que es el juego entero, y este es solo el, literal, este es solo el prólogo, o sea, es la introducción del juego, todavía no han salido ni los créditos del juego. Vamos, Jackie. Ay, me cae a tener que hacer esto otra vez, por eso quería hacer otro personaje para el stream. Es que yo soy así de ver todas las opciones de conversación y todo, todo, todo. Ah, está chingón este barcillo, mira. Ah, la madre se ve increíble. De la gente rica. Los cuerpos. Está chingón a su ropa. Este güey, a ver, ¿quién en el chat me dice quién es este güey? Chiqui, mira, mira. No manches. Este güey es Hideo Kojima, es un desarrollador de juegos así como de los más famosos. Creo que es como el Quentin Tarantino de los videojuegos, porque es el director del que todo el mundo se sabe su nombre. Aunque no conozcas a otros directores, conoces el nombre de este güey. Este es el de Metal Gear. No manches. Sí, sí, este güey es súper famosísimo. ¿Puedes hablar con él? No, nada más le dices, hey. ¿Puedes hablar con él? ¿Puedes hablar con él? ¿Será que él se desespera o algo así? Sí, sí. ¡Hala, qué increíble! Yo pensé que te lo encontrabas como mucho después o algo así. Ah, está increíble el bar. Mira, este güey igual tiene ropa. Sí, es como todos los juegos que siempre te enseña, pero este está como muchísimos, millones de veces más detallado que todos esos juegos. Sí, está increíble. ¿Ya quieres dormir, amor? Tú dime cuando ya quieras dormir. Está... Ay, mira, todas las botellitas. Ah, este está súper increíble el barcillo. A ver, vamos a ver las plantas. Porque usualmente las plantas son... O sea, estas plantas están súper, súper detalladísimas. Usualmente las plantas en los juegos son unas texturillas ahí feas. De hecho, en Witcher son unas texturillas feas. Y este está súper detalladísimo. No manches. Sí, está chido. Hay una chica... Misty, de hecho... Creo que es... Creo que es ella. Este... Hay una chica que se parece un montón a Tris. Creo que era Tris la de Blade Runner. ¿Te acuerdas? La que era un maniquí que tenía el cabello así alzadísimo. Hay una que tenía el cabello igualito. De hecho, te lo puedes poner tú en el creador del personaje y todo. Ah, la estama malón. Me recuerda al hotel ese que pagó mi amiga, la que iba a Corea. Pagaba así este... Pagó uno que está... O sea, obviamente no tan increíblemente así, pero el estilillo sí es así. Mucho mejor. ¡Hala, está súper genial! ¡Hala, la arquitectura está increíble! ¡Hala, la arquitectura está increíble! Como estoy en la orilla del Vapa, pues nada más se ve el mar, coño. Bueno, ahí sí el Draw Distance está medio culero. No se ve así tan... No se ve para nada detallado. El Draw Distance es como que... Que tan lejos... Que tan lejos puedes ver y que tenga detalle. Porque lo puedes ver de muy lejos... Puedes ver cosas así de súper lejos en la mayoría de los juegos, pero... Pero ya cuando estás demasiado... Ya cuando estás muy, 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 muy lejos ya no se ve... Ya no se entiende nada. Se ve así como que puros cuadrados. Sí, la verdad sí. Pero pues es peor en otros juegos. En el de Assassin's Creed está terrible. Te puedes subir al... A la parte más alta de un edificio y ya no se ve... Y la ciudad se ve así como puros cuadritos. En el de Watch Dogs sí se veía chido. Porque hasta los carritos se veían ahí al fondo. Ah, este es nuestro cuarto. Sí. Es una suite, ¿no? O sea, es un... Es un... Esto te puedes ver en el espejo. Ya, haz la animación y entré. Te puedes bañar. Creo. Ah, no. Este es en mi departamento. Tienes tu departamento igual. Ah, biografía de Yorinobu. Yorinobu Arasaka es el dueño de todo Arasaka. Y ahorita le vamos a robar... O sea, la misión es que le vamos a robar el chip a uno de sus hijos. Tiene dos hijos. Pero ese hijo como que se volvió medio rebeldillo y este... Y se robó ese chip. ¿Se lo vamos a robar a él? Sí. ¿Y ahora qué? Ah, scan de Flathead. Scan... Entry Point. ¿Dónde? ¿Cómo? Ah, acá está. Originalmente ese robotito lo ibas a poder manejar. Iba a ser parte de los... De tu arsenal. Ajá, iba a ser como tu mascotita. Pero al final lo quitaron. Porque supongo que se les hizo muy difícil. B, take the control shot of Jethead. I'm going to link your Hiroshi to surveillance. I'm going to die. Eso que tengo en la mano que se me ve así es como un detector de balas. Este... Me lo pusieron para que pudiera saber cuántas balas tenía. Cuando estoy disparando y así. Sí, ese implante es para eso. A ver, no entiendo si lo estoy haciendo bien. ¿Qué pedo? No puedo salvar aquí. Puta nada. Ahí está. Ahí va el robotcito. Ay, no me gusta que... O sea, es que aquí estoy controlando una cámara. Pero tiene como este filtro así como... Como con puntitos cuadraditos y así. Y se ve cagado. Ahí está. Esta es la cámara. El cuarto de... De ese güey... De ese güey... Me tengo que distraer a la chica. Tengo que encontrar como distraer a la camarera. Tengo que encontrar como distraer a la camarera. No, pero... La tele. Ah, puedo hacer zoom in. Y ahora que, esa. Pero creo que si le adelantan a la transmisión, chequen si nadie ha comentado. Si le adelantas a la transmisión, creo que te pone hasta como el final de la transmisión. Que a veces se atrasa. Ya apúrense. Ya se fueron varios. Ya nada más quedamos tres. Dos. ¿En serio? Toda Marce todavía está viendo. Ah, no, ya hay cuatro viendo. Sí, es que no sé qué lo puede jugar porque, pues, el computador. Pues que no sé qué tanto poder tenga la computadora. Pero no corre tan mal la computadora aún si no tienes una computadora tan chida. Pero la RAM no le afecta tanto. Es la tarjeta la importante. Ah, no, sí, pero ¿cómo? Ajá, y luego, ¿qué? Ay, coño, ya quiero pasar esta parte. Sí, como que está de huevo esta parte, pero, pues... Entrale. Pero bueno, creo que esta es la única misión donde usas este robotsito. Entonces, pues, supongo que... Que ya de ahí, ya no lo vuelves a usar. Prefiero disparar y hacer esas cosas. Pobre diablo lo mató. Parece un facehugger. ¿Qué pedo? Me hackearon. ¿Tú, dices? Sí, sí, sí. Así que, escucha, el aire es más alto que yo pensé. Esta es la que nos va a pasar un par de horas. No, no, no. ¿Tú, dices, 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 dices. Sire y disfrúe de tu estancia. Gracias, me lo haré. Vía, tú lo harás, ¿vale? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues si Marce dice que lo duda por los bugs y eso Pues es que ha salido así como dicen que está muy bogeado Pero la neta yo no he tenido ningún problema En PC no hay problema, el problema es en las consolas Está terrible Salió para todos menos para el Switch Hasta para las nuevas y para las viejas Para el Switch casi nunca sale Sí, porque es el Con trabajo y lo carga, pobrecito Pero pues sí, es mucho de hablar y eso O sea, como que la idea del juego es más de que te metas en la historia Y sí tiene bastante acción Pero no necesariamente como que te tienes que meter en el papel del personaje Y ver la historia Y de vez en cuando, pues cuando Ahorita no, no es el ¿Cómo? ¿Es necesario que? No, creo que ese sí era robot Pero sí, o sea Pero igual cuando estás en el mundo abierto No es como que estés peleando todo el tiempo Es como que, como que te puedes buscar entre las misiones Porque hay un chingo de misiones Esto lo voy a enseñar a que están viendo todos Cuatro personas Y con todos me refiero a cuatro personas Estas son las misiones que puedes hacer Las que están en amarillito Son, bueno ya es que ya hice un chingo Pero este, pero todas las que son amarillitos Son las misiones que puedes hacer Y están divididos No, no están corriendo Las puedes hacer cuando quieras O sea, depende Es que no sé si realmente sí pusieron eso De que las pudieran De que hubiera tiempo límite No sé cómo está eso Pero, pero pues En general así es como haces las misiones ¿No? Buscas un puntito en el mapa Y puedes ir ahí Y ya te dicen qué es lo que vas a hacer Lo que más he hecho ahorita Es cazar cyber psychos Que es así Los que te decía que están cabrones Había uno que me estaba hackeando Y me electrocutaba Y así se veía bien rara la Se veía bien rara como la pantalla Porque se veía como que me estaba electrocutando Y se me ponía la pantalla negra Y no podía verlo bien Estuvo muy chido ese Igual había otros que Que como que esquivaban O caminaban bien O perdón Como que se Ay no sé Como que hacían un dash Así Y estaba bien difícil Porque no podía pegarles Pues estaba muy chido O sea Hay bastantes tipos De cosas para enfrentar Pero como que no es así Todo el juego de eso Pues A menos que tú quieras Porque si quieres Te la puedes pasar Haciendo esas misioncitas Donde 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 pasan cosas así Y aparte Algo que me gustó muchísimo Es que igual de repente Ocurren Ocurren Este Ocurren Como asaltos O O hay gente así Este Peleando con la policía No sé Porque Porque sale así Como que Ah coño Es que estoy escuchando Me estoy escuchando Dos veces Que menso Este No ya Ya lo resolví Este O sea De repente Tú escuchas Tú estás en la calle Y escuchas Y escuchas a alguien Y resulta que Que es porque O sea Escuchas gente disparando Y resulta que es porque La policía está Está este Disparándose con unos Con una pandilla O algo así Y ya tú puedes intervenir Y te dan Y te dan street cred Ah mira la iguana Te dan street cred Que es lo que Lo que hace que Que tengas acceso A más misiones O sea Si tienes un chingo De street cred Siempre vas a tener Un chingo de misiones más Las misiones Se van saliendo Van saliendo Cada vez que tienes Este Este chingón A la iguana No mames Se ve súper real Alas Se ve increíble Este güey Ay ojalá Lo vieran así Supongo que es real No sé No sé Qué tan Blade Runner Sea Sí Y aparte se le ven Así las escamas Individuales Qué tengo que hacer Por cierto Y por qué Sale champagne bucket Ahí Qué pedo Se me Se me Se me glitchó Ah es Es Los 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 Vox que me han salido Son así como este Por ejemplo Que Que estaba viendo Un champagne bucket Y de repente Se me quedó ahí En la pantalla Igual en otra conversación Se me quedaba Ya ves La La Los subtítulos que salen Se me quedaron los subtítulos Así como que por toda Una conversación O sea Son glitches así que Pero Pero son glitches así Como que mínimos No se me ha glitchado Ningún personaje Ni nada Creo que solo De todos los personajes Que he visto en la calle Que han sido cientos Este Solo uno Estaba haciendo T-posing Que es donde Tiene los brazos Así extendidos Porque es como La pose Por default Pero así nada más O sea Súper 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 ¿Qué pedo Que tengo que hacer? Ah Scan for a hidden switch Use the switch ¿Cómo? ¿Dónde? Punta el switch Cálmate Cálmate diablo No sé ¿Qué estoy haciendo? Ok Ahí es donde voy a Creo que ahí está el chip Porque Este Antes de esta misión Hicimos una misión Que era un brain dance Que es donde Donde se graban Como las memorias De otras personas Y ahí grabamos Como que Su departamento Y empezamos a buscar En la memoria Donde estaba El El chip Tiene un chingo De detalles La historia Está muy chido ¿Qué pedo? Es que si hay Si hay Este Vehículos así Volando Pero no son No No los puedes controlar Tú Porque es como Para la gente Súper Súper Rica Los Como los carros Voladores Son así Como que Demasiado caros Todavía Y si Y si viajas Como en esos En esos Este En esos Carros voladores No sé Cómo llamarles Pero 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 Muy Pero no los controlas Tú Y nada más Es así Como que Alguien te invitó A ir a cierto lugar Y pues tienen que ir En su En su vehículo Mamalón ¿Qué hago? Vamos a grabar Me voy a Me voy a esconder Ah creo que llegó el güey El dueño del chip Ese es Adam Smasher Ese güey está Está súper 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 Modificado Míralo Está Brutal Ese güey Sí Ese es Yorinobu Es el hijo Ah es que no me acuerdo Cómo se llama el papá Yorinobu Es el hijo Rebelde Ahí está Saboru Saboru Él es el dueño De la compañía De Arasaka No mames Ese güey de Adam Smasher Está increíble Igual se ve chido El viejito ¿No? Y el güey ese Igual su ropita Se está escaneando Se entuvo O sea Están los meros Meros Estos güeyes Básicamente Pues como es Como una Como es Oligarquía Ahorita Sí Porque son los que Son la compañía Más pesadona De acá Los que tienen Más dinero Dicen los que Ya quieren Ya quieren dormirse Ya voy a tener Que quitar el stream Pues ya Hasta ahí Y se quedó chido Pues a ver Este Yo creo que Pues mañana En la tarde Porque mañana es sábado Y pues ya estamos Más libres Mañana va a hacer Otro stream Bueno pues Bye Va ¡Gracias!